DRAK intentó ligar con Eddie Klum pero la modelo lo ignoró La modelo Eddie Klum ha desvelado en el programa de Ian DeGeneres que el famoso cantante estadounidense intentó ligar con ella, pero para mal suerte del cantante, Klum ya había encontrado una semana antes el amor. Fue una semana después. . No recuerdo cuándo fue, además tampoco tenía su número, ni él el mío. . Alguien que conozco, lo conoce y supongo que le habrá pedido mi número, y después él me escribió, confesó la modelo. . Klum comenzó hace unos meses a salir con uno de los líderes de la conocida banda de música Tokyo Hotel, Tom Kaulitz. . Yo me quedé en plan, apóstrofe signo de exclamación abierta o, Dios mío. . Esto es súper raro. . Pero nunca le respondí porque ya había encontrado el amor de mi vida, explicó Klum. . La presentadora se quedó muy sorprendida al escuchar a la modelo, espera. ¿Te escribió y no le contestaste? Pregunto DeGeneres, a lo que contestó Klum que no. . . Eric Klum y Tom Kaulitz posando juntos en la alfombra roja de la gala de verano de UNICEF después de confesar que ignoró por completo a Drake, Eric Klum intentó solucionar un poco la situación durante la entrevista. . . Drake, siento no haberte respondido. . . Eres guay y me sigue gustando tu música. Lo más probable es que vaya a verte en concierto pronto. . Además, Klum aseguró no soy buena con los mensajes y todo esto. . Hay gente que tarda días en devolverte las llamadas o en contestarte. . . No sé, no consigo entenderlo, confesó Klum. . Todo por culpa de Yen DeGeneres en el mes de febrero, Eric Klum estuvo en el programa de Yen DeGeneres y confesó que estaba soltera y deseando dejar de estarlo. . . Por eso, la presentadora del programa jugó con la modelo a escoger celebrities con uno de los juegos más clásicos apóstrofe signo de interrogación abierta ¿a quién preferirías? con el fin de encontrar a su pareja ideal. . . Aunque el ganador fue Joaquín Zoemiz, el cantante Drake fue uno de los favoritos de la modelo. . Pero no pasó mucho tiempo hasta que la modelo encontró al amor de su vida. . . . Te puede interesar. . 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 ¡Gracias!